GATOS CALLEJEROS Bueno amigos, somos Gatos Callejeros de Uruguay y le queremos regalar a revanchistas esta versión por los 10 años de banda No hace falta que traigas tu risa falsa ya sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción No hace falta que me vendas tu cariño la obsecuencia es denigrarse por un poco de atención y me dan ganas de llorar tus tantas ganas de agradar simulando, canacheando, dibujas a sangre fría sentimientos de cartón No levantes falsa bandera de lo que no sentís en esta foto no salís No chamuses porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir que nos damos cuenta